William Cáceres Vides es el nombre de esta persona que por años ha mantenido en vilo, en susto, a los vecinos de esta zona, acá en la cuadra 6 de Alizos. Este sujeto, William Cáceres Vides, una persona peligrosa, llegó el día, la madrugada del último miércoles, empezó a tocar el claxon de su motocicleta y el vigilante que se encontraba en esa caseta, el ciudadano venezolano Wilson Azuaje, salió, le abrió y aparentemente por la demora que produjo algunos minutos, lo agredió. Esta es una situación que ha quedado registrada por esas cámaras de seguridad en las que se ha podido evidenciar la violencia total de este sujeto que por años viene afectando la tranquilidad de esta zona. En los olivos estamos en la cuadra 6 de Alizos. Y lo que hemos podido conversar brevemente con algunos de los vecinos porque están saliendo a trabajar, es que ya no pueden más. Esta persona, quien vive prácticamente casi al frente, justamente en un inmueble de cuatro pisos, ha agredido a sus padres, genera problemas porque viene a tomar, también nos han comentado que habría estado en un centro de rehabilitación de drogas, de alcoholismo, es prácticamente insostenible la situación con él. Muchos de los vecinos han pedido a la familia que lo saque para vivir tranquilos, sin embargo, nos han comentado de que no pueden hacer nada, el sujeto es violento, anda en moto e incluso la propia hermana de él acompañó al joven vigilante Wilson Azuaje, quien trabaja de madrugada, a poner la denuncia. Es una situación que es prácticamente incontrolable porque no pueden hacer absolutamente nada. Estamos ponchando específicamente ahí la vivienda de William Cáceres Vides, es este joven pues quien se encuentra, digamos, alterando la tranquilidad de los vecinos de esta parte. Ha tenido problemas en reiteradas oportunidades, específicamente con su familia, pero ya el último miércoles, la madrugada del último miércoles, pues ya todo se salió de control y nosotros nos estamos acercando a la casa para ver si podemos obtener alguna declaración, tanto de la familia de él o de otros vecinos, quienes puedan pues confirmar esta versión que lo pone a él como el vecino de terror acá en la zona. Vamos a acercarnos, es en esta vivienda, en el último piso, que tiene ahí algunas construcciones de madera con un plástico ahí que lo tapa y vamos a tratar de conversar con las personas que viven en este predio. Tenemos entendido de que este timbre es solamente el primer piso que han habido en varias personas alquiladas y no hay ninguna forma de poder conectarnos con el cuarto piso. Nosotros hemos conversado hace algún instante con la hermana de William, que nos ha confirmado fuera de cámaras que todo lo que se ha comentado aquí es completamente verdad. Ellos están pidiendo a la policía que accione para que puedan retirar a su hermano, quien nos ha comentado que en este momento no se encuentra acá en la vivienda, aparentemente eso sería lo que nos ha dicho, pero también hemos conversado con alguno de los vecinos y voy a dar pase a sus declaraciones para que su propia voz puedan escuchar lo que sienten de vivir al costado de esta persona. Vamos con las declaraciones, por favor. Adelante. Nosotros estamos ya cansados de ese vecino, porque ya son muchos los años que él viene perjudicando acá a la comunidad. Ayer justo vinieron a hacer un reportaje al barrio y ya está atentando ya contra la vía ya de él. Por ejemplo, ayer fue del vigilante, el señor Wilson, ¿no? Del turno noche. Mañana puedo ser yo o puedo ser cualquier vecino, ¿me entiendes? Él es muy agresivo, es una persona que realmente no respeta ni a sí mismo ni a sus padres. ¿Es cierto que habría agredido a sus padres? Sí, en varias oportunidades tengo conocimiento de ellos, hasta que su papá también ha ido hasta el hospital, ha caído por esto del COVID, pero ni aún así tiene esas ganas de cambiar. Es una persona ya alcohólica, yo lo considero así. Y debería, de verdad, que nosotros estamos cansados. Todos los vecinos de acá estamos cansados, haciendo de todo para que él, esa familia, tome conciencia y lo meta en un centro de rehabilitación o algo por el estilo, pero veo que no pueden con él. Bien, Marco, acabamos de escuchar a este vecino que efectivamente da cuenta de lo que vienen viviendo años de años de años. No se trata entonces de un vecino problemático, es un vecino violento, agresivo, y no solo con el vigilante, con ellos mismos y hasta con sus propios padres. Sí, y además, como bien señalas, esto viene desencadenando no solo la preocupación de los vecinos, aquí hay que intervenir de manera oportuna. Se trata también de que este sujeto agrede a sus padres, llegue en estado de ebriedad, consume drogas, es un verdadero peligro. Marco, regresamos contigo a esta zona, estás intentando poder tener el testimonio y mayor información, pero en todo caso, después de escuchar a este vecino, no tiene que cambiar la estrategia, ¿qué se va a hacer? Ahora, la estrategia ha sido, reiteradas oportunidades, poner denuncias por esta situación, incluso la hermana, con la que pudimos conversar, como les comentaba brevemente, fuera de cámaras, confirmó toda la versión de este vigilante. Es decir, es realmente ya incontrolable esta situación. Por otro lado, los vecinos, como nos han podido comentar, han referido de que este sujeto incluso llega a agredir a sus padres, y son personas mayores. Es increíble, es verdad. Estamos hablando de una persona que no respeta a sus padres, que no respeta a sus vecinos, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que están en riesgo, sobre todo si es una persona que ha estado en un centro de rehabilitación y que es muy fácil que pierda el control de sus actos. Esa es la información que tenemos en este momento, desde esta zona aquí en Los Olivos. Te agradecemos mucho y esperemos que la policía pueda actuar rápido, no sé cuántas denuncias más tendrían que haber o están esperando que termine matando a alguien. De verdad, es increíble. Esperemos que haya paz en este barrio de Los Olivos y que este vecino de alguna manera sea retirado de la zona. 7 con 20.